Hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? En esta bella mañana, aquí trabajando, haciendo mis cosas Quería, vamos al grano, como a mí me gusta Bien temprano, haciendo mis cosas, previo a una reunión Propuesta de reforma tributaria por Felipe Antonio Palma Germani Técnico jurídico, corral de propiedades, cursos, administración de expresión Diplomado, corretaje de propiedad urbana y egresado Derecho de profesor, en Derecho de Tazador y Mobiliario, dedicado al rubro legal y transporte Generalísimo, ayer hoy y siempre, nacionalismo chileno Militante, generalísimo y líder autoritario del Partido de la Gente Muchos años Chileábamos, se propone una reforma tributaria del 15% Del 15 al 20% de impuestos a las empresas 15 al 20% Le agradezco a, ¿cómo se llama este ayudante? El don Renato Garín, el ayudante de Atria Ese charlatán comunista, que se yo, Renato Garín Que me hizo recordar Y yo, por supuesto, tomo una buena idea Se propone de forma inmediata a todo el Partido de la Gente Ya basta de personajes para la risa Que no les interesa a nuestro país Estamos débiles Tenemos que aumentar el número de uniformados Número de carabineros Tenemos que bajar los impuestos del 15-20% Para aumentar el fomento y creación de empresas Y si TVN tiene que quebrar Cierra nomás Que se acostumbren hoy el gallo Terrible Terrible el Francisco Vidal y todo eso Los ecubillos, impresentable O sea, contrataron a Neymar ahí en la San Sebastián Pese a que ella fue por el rechazo Pero realmente impresentable Vamos a salvar este país Como líder generalísimo De ayer, hoy y siempre, década A establecer máximo sueldo de 3, 4 millones Para funcionarios públicos Tener más seguridad Tener más empleo Todos trabajando 10, 12 horas Y hacer grande este país Este país es grande Su gente es grande La clase política es la mala Y acostumbrada a vivir en una irrealidad Vidas de ricos y famosos Sin sacrificarse, sin esfuerzo Sin ser eficientes Ni siquiera en los sueldos O sea, ¿quién? A mí me... ¿Qué está haciendo usted? ¿Empresaria? ¿Qué onda, cubillo? ¿Un empresario? ¿Una persona? Quizás como uno merece Porque se ha sacado la cresta trabajando Pero no una persona que está haciendo clase Oye, Neymar Si todos estos personajes El director de Codelco 50 millones de pesos Por ahí me llegaban los datos Codelco quebrada Ninguno va a la cárcel, ¿no? Si solamente los privados Cuando quiebran van a la cárcel Solamente el privado Porque el privado demoníaco Da trabajo, pero no Es eficiente, pero no Ellos pueden hacer lo que quieran Ya basta Se acabó Y yo, por lo menos Todos mis votos al partido de la gente Yo, nuevas voces Yo ando todo el día Con mi guagua Mis babies Pasamos un 18 maravilloso Uno con harto esfuerzo Vamos para allá Que vamos a comer hamburguesa Que fiesta Que... Con harto esfuerzo Pero... Oye, son sueldos soñados Oye, ¿cuántos? 17 palos 50 millones el tipo de Codelco ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con él? Tienen a las empresas Quebradas Quebradas Nuestro patrimonio Yo invertiría más En trabajadores En mayor extracción Les deben decir lo mismo Pero por supuesto Como no pescan Como no pescan Se acabó la base política Se acabaron los votos Se acabó el apoyo Etcétera Uno que otro republicano El señor Kass No quieren bajar los impuestos Lo mismo Yo por eso Como líder autoritario Obligándolos 15 al 20% Y se notifica A Franco Parisi El vicepresidente De nuestro partido Y a toda la directiva Bueno, podría quedar en 20% Eso se los dejo Yo por lo menos 15% Se agradece Acordarme De personaje Garín Que... Imagínate Somos más altos Que toda la OSD Vamos a levantar a Chile Mis estimados amigos Vamos a crear más empleo Vamos a contratar A más carabineros Vamos a agrandar A nuestras fuerzas armadas Y vamos a hacer A Chile grande Otra vez Vamos a hacer A nuestro país Un país hermoso Para vivir Vamos a ordenar Lo que es la frontera Etcétera Con esos 17 millones Con esos 50 millones Que gana Vidal Se arma una pared Ahí en el... Para que no entre Tanto inmigrante Un control Aquí a Chile Se viene a trabajar Gente buena Muchos hemos trabajado Trabajan bien Pero los que vienen A destruir Para afuera Así que eso es A mí me interesa La creación de empleo Siempre me ha interesado El tema económico Eh... Muy lamentable Lo que sucede Yo la verdad que Una clase política Que está acostumbrada A vida de rico y famoso A ganar sueldazo Y merecido Y merecido Porque te creo Que estés todo el día Trabajando como uno Eh... Pero no Y eso es Eso es Propuesta tributaria Del 15 al 20% Vamos a reducir Al Estado Y basta No el 27% Obsceno Que es ahora Que es una burla Así que hay un 18 Un 17 Ahí lo ve El Consejo Supremo Del Partido de la Gente Yo por lo menos Como líder autoritario Líder generalísimo Doy esta propuesta Que es bastante interesante Y ya basta A la fuerza Y se Quien no se someta No quiera bajar los impuestos Significa que está Del lado del comunismo Del lado de quienes Nos quieren tener Atrapados En toda esta locura De personajes Para la reza Bueno Saludos a todos Ahí dejo mi propuesta Tengo que seguir trabajando Haciendo mis cosas Y que Dios los bendiga Por siempre Gracias Buen día Gracias